Ok, gente, hoy tendré una silla Y miren este look que me traigo Está horrible ¡Cállate! Pero aquí viene lo más importante Tengo que llevar a mis Michi Tengo que poner a cada una de ellas elegante Ok, ella es la Michi número uno ¡Ela! ¡Estás fachera! Dismitidamente, ¿te ves? Bueno, está bien, ya no te sigo hablando Michi número dos ¡Ay! Se ve linda y está ronroñando mi bebé Esta Michi está muy cariñosa Michi número tres Ok, claro, te vas a ver muy sexy con mi bebé ¿Por qué, tipa? ¿Vienen a esta señora tan hermosa? Te ves muy diva, Cleo ¡Califiquen a mis Michis!